La Liga, la Liga de la Ciencia es alfa, es veta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Viene, ahora vamos a arrancar con una clase magistral, con alguien que queremos mucho. Muchísimo. Fue docente mío, así que me vestí elegante para tener una de sus clases, que da unas clases increíbles. Es investigador, es docente, lo queremos mucho y aparte nos hace reflexionar con todos sus temas. Sí, es que se mete con temas que están en agenda y que son de interés público. Y en particular, hoy vamos a hablar sobre la Ley de Etiquetado Frontal, que se aprobó el año pasado, pero está por entrar en vigencia. Sobre eso nos va a hablar, él es, bueno, vos lo conocés, él es genetista, pero además dirige el Instituto de Genética y Biología Molecular del CONICET. Estamos hablando ni más ni menos que de una persona que estuvo en el primer ciclo de la Liga de la Ciencia. En el 2017, nos hizo el aguante. Estamos por la sexta temporada, dio su primer clase magistral la primera temporada y vuelve a dar su segunda clase magistral en esta sexta temporada. Estoy hablando de Marcelo Rubinstein, lo recibimos con un fuerte aplauso. Marcelo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Muchas gracias. Gracias a estar acá de nuevo con ustedes y ver que el programa sigue creciendo y creciendo. ¡Vamos! Bueno, gracias por hacernos el aguante. Sí, sí, sí. Bueno, Marcelo, nuevamente muchas gracias por venir. Vayamos directo al grano. ¿Qué implica la ley llamada de etiquetado frontal? Por lo menos conocida de esa forma. Sí, bueno, en realidad el verdadero nombre de la ley es mucho más interesante porque es la ley de promoción de la alimentación saludable, que tiene básicamente tres ejes. El primero de ellos es promover la alimentación saludable, darle a la población argentina a través de la educación y ahí está muy involucrado en la reglamentación el Consejo Federal de Educación. Porque esto tiene que empezar desde las escuelas. Hay que educar, hay que reeducar a nuestra especie. Es la única especie que tiene que volver a aprender cómo comer. Las demás nunca lo olvidaron. Nosotros lo hemos olvidado en las últimas décadas. Después tiene una segunda parte, que es la del etiquetado frontal, que es la parte de la advertencia. O sea, advertir a la población de que ciertos comestibles no hacen bien a la salud, sobre todo si se los consume de manera frecuente o en altas cantidades. Y el tercer elemento, que también es importante para ciertas regiones de nuestro país, es la de prevenir la desnutrición, que todavía sigue siendo un problema en todo el mundo y en nuestro país, que es increíble, que somos grandes productores de alimentos, que todavía tengamos algunas zonas en donde hay déficit alimentario por defecto, no por exceso. ¿Desnutrición o malnutrición también hoy en día? Bueno, la malnutrición implica todo. Implica el exceso, el defecto o la mala alimentación. Por ejemplo, todo esto viene a cuento de que las encuestas de factores de riesgo de enfermedades que las hace cada cuatro o cinco años el Ministerio de Salud del país y de una manera así, gobierno tras gobierno. La última que hay datos es del 2019, que fue la cuarta, y mostró unos niveles altísimos de sobrepeso y obesidad en nuestra población. O sea, el número fue escalando y escala cada cinco años y llegó a 61%. O sea, el 61% de la población argentina tiene sobrepeso o obesidad. Obesidad, el 25%. De ese 61, 25 lo explica obesidad. ¿Cuál es el problema de la obesidad? La obesidad, para mí, no es en sí misma una enfermedad. Ahí hay una discusión entre algunos dicen que es una enfermedad. Para mí no, es una especie de condición clínica. Pero sí aumenta mucho el riesgo de las enfermedades más frecuentes como la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares, enfermedad coronaria, cualquier tipo de enfermedad vascular, ciertos tipos de cáncer. Y básicamente, lo que nosotros tenemos que entender es que es el problema de salud número uno de la Argentina hace tiempo y sigue separándose del número dos cada vez más. Porque genera una cantidad de enfermedades crónicas que, además, empieza a ocurrir cada vez más tempranamente. O sea, están pasando en el mundo cosas que los médicos de mayores, digamos, de mi edad, cuando iban a la facultad no existían. La diabetes infantil. La diabetes en los bebés. Y eso está pasando. Y uno dice, bueno, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿hay un virus como con el COVID? No. Esto es un problema de hábitos. O sea, advertir sobre el contenido de sodio, el contenido de grasas, o sea, esto de etiquetar a los alimentos. ¿Vos creés que intervenciones de ese tipo pueden realmente cambiar el comportamiento de las personas? ¿Algo tan fuerte? Sí, sí. O sea, sí, definitivamente. Porque, por ejemplo, una de las cosas que también muestra la cuarta encuesta de factores de riesgo es cómo el índice de consumo de tabaco en la Argentina bajó de casi el 30%, que era muy alto, a casi el 20%. O sea, disminuyó prácticamente la mitad. O sea, todavía hay que seguir insistiendo. ¿Cómo se logró disminuir el consumo de tabaco? Pero ahí hubo más leyes, ¿no? O sea, no se puede fumar en los interiores, antes se podía fumar adentro del avión, era una locura. Hoy en día creció muchísimo el consumo de azúcar y harina, sobre todo, o no sé si sobre todo, pero mucho en la población más pobre, en parte también porque es más barato. Y entonces hay que consumir cierta cantidad de calorías diarias, es una solución barata para ese consumo calórico, aunque las consecuencias son más de largo plazo. Entonces, ¿cómo hacemos para reemplazar el azúcar y harina por calorías de mayor calidad si es más caro? Como que ahí hay un dilema más difícil de resolver, me parece, que el del tabaco, ¿no? Bueno, mirá, puede ser que sea más caro, pero no necesariamente tiene que ser más caro. Los alimentos frescos no son necesariamente más caros. El tema es que tienen que estar en una cercanía física respecto de los barrios con menores accesos a mercados. Y hay una idea con el gobernador Kicillof de abrir varios mercados nuevos en la provincia de Buenos Aires, justamente en barrios populares. Lo están haciendo por un tema de la inflación, para bajar el precio de los alimentos, pero es mucho más importante. Por supuesto que el precio es muy importante, es clave porque define qué es lo que uno come y lo que uno no come. Pero que haya posibilidad de conseguir alimentos frescos en la cercanía de los barrios populares es clave. O sea, hay un concepto que se acuñó en Estados Unidos y que está muy bien caracterizado que se llama desierto alimentario. ¿Qué es un desierto alimentario? Uno vive en un desierto alimentario si tiene que desplazarse más de, por ejemplo, no me acuerdo exactamente el número, más de tres kilómetros para llegar a un lugar donde pueda comprar un litro de leche o un kilo de manzanas. Entonces, ¿qué tiene cerca de su casa? Y tiene lugares donde hay cosas empaquetadas, envasadas, porque en realidad todos los productos que se han incorporado masivamente en el mercado en los últimos años, una característica común que tienen y que los hacen parte relativamente más baratos, es que aumenta mucho lo que se llama la vida en el estante. O sea, si vos sos un tipo que tiene un negocio y vendés frutas y verduras, necesitas reponer tu mercadería con mucha frecuencia porque se empiezan a descomponer. En cambio, los elementos envasados y procesados duran meses y hasta años. Entonces, económicamente es más rentable para los comerciantes decir, no, mira, yo voy a abastecer al barrio con este tipo de productos y, bueno, la ecuación económica me rinde más y tengo menos problema de tener que estar yendo dos o tres veces por semana al mercado central u otro mercado grande para abastecerme. Entonces, esto es un tema por eso. O sea, el etiquetado frontal para mí es una gran ley porque, digamos, es un gran componente de la ley porque realmente es la primera vez que va a haber una advertencia directa a la población. Che, ojo que hay cosas que se venden para comer y que no hacen bien. Claro. O que no hacen tan bien. Ojo cuántas veces, ojo. Entonces, también va a depender de cuánto se le avise y se le, que es la primera parte de la ley, que es la parte de la promoción, ¿no? ¿Cómo se va a promover a la gente a no comer eso? ¿Cómo se va a educar a los niños, a las madres, a los padres, a los maestros, a los responsables de entidades educativas de qué significan esos octógonos negros? Marcelo, vos qué nos podés contar del rol de la genética en cómo comemos, que sería la investigación. ¿Hay alguna enfermedad? La genética determina qué somos nosotros como especie, ¿no? Y eso es válido para cualquier especie animal, vegetal, etc. Y nosotros somos una especie que hemos evolucionado. Nosotros somos una especie que tiene, digamos, esto es importante también saberlo, los científicos, antropólogos y demás no se ponen del todo de acuerdo, pero entre 200 y 300 mil años. Somos una especie bastante nueva en el planeta, aunque parecen muchos años, hay especies mucho más anteriores. Ahora, pensemos lo siguiente, supongamos que sean 200 mil años, que es lo más jóvenes que podríamos ser como especie. Bueno, hasta hace 10 mil años éramos cazadores-recolectores, éramos personas que íbamos todos los días a buscar nuestro alimento, a cazar animales, a buscar frutas, a sacar tubérculos debajo de la tierra, y recién empezamos a hacer agricultura muy incipiente en los últimos 10 mil. Entonces, nosotros tenemos una dentición, un aparato dental y un sistema digestivo preparado para ser omnívoros. Nosotros estamos preparados para comer carnes, frutas y vegetales más de tipo tubérculo. Y ya desde esa época, incluso desde antes de que aparezca nuestra especie, nuestros antepasados ya habían domesticado y manejaban el fuego. Entonces, nosotros somos la única especie del mundo también que somos capaces de cocinar nuestros alimentos. Eso tuvo un rol importante, ¿no? Muy importante. La revolución cognitiva. Muy importante en aprovechar, en maximizar las capacidades nutricionales de los tejidos frescos. O sea, estos animales y tubérculos y frutas que se conseguían en la caza y la recolección, la pesca también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es lo que somos nosotros. Nosotros no somos animales que estamos preparados genéticamente para abrir paquetes. Para ir al supermercado. Claro, para abrir paquetes y comer cosas que no entendemos nada de lo que son, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Porque en ese sentido, digamos, tenemos una visión un poco pesimista porque, bueno, somos máquinas obsoletas donde hoy en día tenemos a mano, por eso hablamos, me acuerdo de tu primera clase hace seis años, de ambiente sobresogénico, porque estamos cableados genéticamente para que nos guste el azúcar, ¿no? Porque me acuerdo que contaste en aquella clase que en aquella época, hace más de 200.000 años o no, hace menos de 10.000 años para atrás, quien encontraba una fruta con fructosa tenía el día hecho. Entonces, hay un instinto para que nos guste el azúcar. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy en día para combatir eso y saciarnos de otra forma? Bueno, eso es, lo único que podemos hacer es reflexionar sobre el tema y tratar de inhibirnos un poco. Tiene que haber una reflexión. Yo justamente, mis investigaciones en el NGEVI y en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA tienen que ver con estudiar la genética involucrada en el circuito saciatorio. O sea, yo estudio cómo funciona la saciedad, cómo nuestro cerebro hace que nosotros estemos prácticamente todo el día sin comer, porque esa es la realidad. Nosotros estamos básicamente sin comer. Y lo que nosotros hemos descubierto, junto con otros colegas en el mundo, es que nosotros estamos condicionados genéticamente para comer lo mínimo e indispensable, nosotros y cualquier otro animal, salir a buscar más comida de lo que un animal necesita es exponerse a una cantidad de peligros innecesarios que pueden terminar con la vida. Claro. O sea, es muy mal adaptativo comer más de lo necesario. Entonces, nosotros lo estamos haciendo porque no nos genera ningún tipo de perjuicio de corto plazo. Claro. Sí, nos va a enfermar y nos va a dar una enfermedad crónica, pero que va a tener su desencadenamiento así muy, muy, muy grave por ahí en 10, 20, 30 años. ¿Sos optimista en relación a los efectos que pueda tener esta ley, inclusive pensando en comparación con otros países que hayan implementado leyes similares? En Chile, que fue el primer país de América Latina que impulsó la ley de etiquetado frontal y que fueron muy, muy severos y muy directos. O sea, no se dejaron intimidar por los lobbies, que hubo un montón. A pesar de que había gobiernos muy amigables con el empresariado, etcétera, lo lograron hacer y, bueno, tuvieron que adaptar una cantidad de productos y tuvieron que bajarle a bebidas azucaradas, a gaseosas azucaradas, tuvieron que bajarle los porcentajes y todo porque el nivel de azúcar que tienen las bebidas azucaradas es extremadamente alto. No necesitamos que tenga tanto azúcar para que sea rico, para que querramos tomar un segundo vaso. Pero ese exceso de azúcar tan elevado, la verdad que nos hace muy mal. Entonces, tiene que haber una especie de decisión entre, digamos, palos y zanahorias, entre el Estado, el gobierno y los sectores educativos, los propios consumidores, las familias, con nuestra industria que la necesitamos y que está bueno que exista y está bueno, pero está bueno que entremos todos en sintonía y que no estemos enfermándonos unos a los otros porque vos tenés ahora el etiquetado de advertencia y eso, ¿qué quiere decir? Ah, bueno, me tengo que cuidar de esta empresa que me quiere vender algo que está malo. Y eso es un mensaje que vamos a también tener que saber cómo deglutirlo en nuestra sociedad. Claro, porque ¿cómo? ¿Se venden cosas que nos hacen mal? Sí, se venden cosas que nos hacen mal. Bueno, ¿cómo va a reaccionar la industria? Y bueno, va a tener que ponerse en caja para empezar a vendernos cosas que nos hagan mejor. Totalmente. Bueno, Marcelo, un lujo tenerte. Muchísimas gracias por haber vuelto al Día de la Ciencia. Seguimos aprendiendo un montón. Clarísimo todo. Mil gracias. Bueno, gracias. Un lujo enorme. Muchas gracias. No se vayan. En ese día volvemos y vamos a hablar de paleontología en la Antártida. Temón, ¿eh? No se vayan. La Tierra no para de girar, la ciencia no para de descubrir y nadie te cuenta las Noticias de la Semana como lo hace la Liga de la Ciencia. Vamos a ver entonces las Noticias Científicas de la Semana. Noticias Científicas de la Semana. Primera fábrica de baterías de litio. Avanza en Argentina la construcción de la primera fábrica de baterías de litio que podrá generar prototipos a fin de año. El objetivo de la planta ubicada en Berizo no es exportar, sino avanzar en tecnología propia que permita tener baterías de electromóviles para abastecer a pueblos, escuelas y lugares sin energía solar. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación trabaja en articulación con equipos de Bolivia, México y Chile. Es una iniciativa que tiene una inversión de 980 millones de pesos, que permitirá producir mil baterías al año, creará 50 puestos de trabajo y contará con 70 equipos. A través de la Universidad Nacional de la Plata se capacita a operarios y operarias que se incorporarán a la carrera de personal de apoyo del CONICET. Celiaquía. Una planta carnívora clave. Investigadores del Instituto de Biología Molecular de Barcelona publicaron un trabajo en la revista Nature donde identificaron una molécula que sería capaz de tratar la celiaquía. La neprocina, que se halla en la planta carnívora Nepenthefentrata, podría degradar las moléculas que se desprenden del gluten y desencadenan la respuesta autoinmunitaria causante de la enfermedad celíaca. Hasta el momento, no existe método de prevención o cura para la celiaquía. Aprueban la primera vacuna contra Omicron. Reino Unido es el primer país en aprobar una versión actualizada de la vacuna COVID-19 de Moderna. La plataforma es segura y eficaz para combatir dos variantes del coronavirus al mismo tiempo, la Omicron y el virus original del 2020. Los efectos secundarios fueron leves. Mientras la COVID-19 sigue mutando, el nuevo refuerzo de Moderna ayudará a mantener protegidas a las comunidades. Llegó el momento de la paleontología. Nos vamos de viaje hacia el pasado con nuestra columnista en paleontología, la mejor, Ceci Apaldetti. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo va? Hola, Ceci, ¿cómo va? Pero bueno, ¿por dónde vamos a ir hoy? ¿A dónde nos vamos a ir de viaje? Bueno, como ya sabemos, vamos a viajar en el tiempo hacia atrás y vamos a llegar a el último periodo de la era mesozoica, es decir, el Cretácico. Vamos a viajar a este continente tan especial y tan característico que es la Antártida. Me encanta, me encanta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron en la Antártida de hace 100 millones de años? Bueno, la Antártida es un muy buen lugar para hablar del Cretácico o, mejor dicho, de fines del mesozoico y principios del cenozoico incluso, porque tiene muchísimas cosas que contar la Antártida. Primero y principal, la Antártida es especial, ya sabemos, es conocido como el continente blanco, porque es el único continente que está totalmente cubierto de hielo, pero también es conocido como el continente de la ciencia, porque a diferencia del resto de los continentes, Antártida no está dividida en países, no tiene países en su interior y ningún país es dueño de la Antártida. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos países, entre esos la Argentina, reclaman soberanía sobre la Antártida, pero ¿qué sucede? Hace unos años se firmó el Tratado Antártico Internacional que dice que la Antártida es una gran reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia. Ojalá algún día el mundo se ha dedicado a la paz y a la ciencia, y a la arte y a la literatura. Total, es muy interesante la Antártida porque los países que trabajan o que reclaman su soberanía tienen bases militares, pero está totalmente prohibido el uso de esas bases militares para actividades con fines bélicos. Entonces, todos los países que trabajan ahí solamente pueden estar haciendo actividades científicas y de protección ambiental. Y eso un poco resuelve los conflictos históricos que trae esta región tan particular. Entonces, hoy la Antártida, además de ser un gran continente casi completamente cubierto de hielo, es una comunidad científica internacional donde diferentes países del mundo hacen ciencia. Desde hace unos años, en 1970, Argentina creó la base Marambio, que es la base más importante que tiene Argentina en la Antártida, incluso es la única Argentina que tiene pista de aterrizaje. ¿Y esto qué hizo? Que la logística de los investigadores y de la gente que va a hacer actividades en la Antártida sea mucho más eficiente y rápida, digamos. Y esto permite que Argentina tenga todos los veranos, desde hace más de 40 años, equipos de investigación trabajando en el lugar. Y es por eso que fuimos a hablar con un referente científico de la Antártida, que es el doctor Eduardo Olivero. Eduardo vive en Tierra del Fuego y trabajó durante más de 30 años en la Antártida y en Tierra del Fuego en estudios geológicos y paleontológicos. Y para saber acerca de este maravilloso continente, fuimos a charlar con él. Nosotros realizamos investigaciones en rocas sedimentarias marinas del archipiélago James Ross en un periodo que cubre los 20, los últimos 20 millones de años del periodo mesozoico. Es decir, dentro del sistema cretácico, previo a la extinción masiva, la última gran extinción masiva de fina del cretácico. Trabajamos básicamente en rocas sedimentarias marinas porque por ahí podemos estudiar o entender los ecosistemas antárticos. Son únicos en la actualidad con una fauna endémica del continente antártico adaptada a climas muy fríos, extremadamente fríos. Pero también fueron muy exclusivos y únicos los ecosistemas del cretácico. Un momento en que la Antártida ha ocupado una posición como la actual, es decir, que los días y las noches duran meses, con lo cual durante el largo periodo de oscuridad hay una marcada reducción en la producción primaria de alimentos. Y eso tiene efectos increíbles sobre los ecosistemas. Tratamos de entender cómo funciona eso y en qué momento se pasa de esos ecosistemas adaptados a ambientes muy cálidos a los ambientes muy fríos actuales. Como contó Eduardo, él se especializa, él es geólogo y estudia restos fósiles, o sea hace paleontología también, y se especializa en invertebrados marinos. Es decir, estos animales, principalmente los amonites. ¿Se acuerdan cuáles son los amonites? Que son estos como si fuesen caracoles. No son caracoles, están más relacionados a los pulpos, a los calamares que a los caracoles, pero tienen una conchilla espiralada, que puede ser bien pequeña, hasta gigante. Incluso en la Antártida han encontrado amonites de 80 centímetros de diámetro, es decir, gigantescos. Y eso indica también climas cálidos. Hoy no podríamos imaginar en la Antártida viviendo un animal que es típico de climas cálidos, pero eso es lo más llamativo que tiene la Antártida. ¿Qué encontró o qué han venido encontrando Eduardo Olivero y su equipo de investigación durante 30 años de trabajos ininterrumpidos? Ellos han visto que en el Cretácico, o sea, hace 100 millones de años atrás, los restos fósiles que encuentran son muy diferentes a lo que hoy podría vivir en un ambiente así. Pero es muy llamativo porque la Antártida tenía la misma posición que tiene hoy, pero sin hielo. Claro, Ceci, perdón, eso te iba a preguntar que no termina de entender bien del video de Eduardo. Él dijo a su vez que los días y las noches eran como hoy, pero a su vez el clima era más cálido. Eso es lo que no termina de entender, al parecer es lo que estás explicando ahora, ¿no? Exactamente, es así, Andy. La Antártida siempre tuvo, o al menos en los últimos 100 años, una posición polar, ¿sí? Pero los restos fósiles que nos indican cómo fue el ambiente, nos indican algo totalmente diferente. Eduardo y su equipo de investigación ha encontrado que hace 100 millones de años atrás, la fauna marina, estos amonites gigantes que encontraban, eran amonites y animales que eran muy comunes en el resto del mundo. Para esa época, recordemos que los continentes estaban bastante juntos, formando la Pangea, y ya por este momento habían empezado a separarse. Pero el clima a nivel global era un clima muy cálido. Pero en un momento del registro estratigráfico, es decir, en un momento de sus hallazgos, encuentran que hace 80 millones de años atrás, ya muy cerca de terminar el Cretácico, hay un cambio rotundo, no solo en la fauna, encuentran una fauna totalmente diferente, que indica un cambio climático. Ellos pasan a encontrar animales de este tipo, endémicos, que se llaman, que son característicos de ese lugar y de ningún otro lugar del mundo, que indica un clima cada vez más frío. Imagínense que hoy es casi imposible encontrar vida a estas latitudes por la temperatura, los cambios climáticos no lo permiten. Pero en el pasado, el grupo de Eduardo ha encontrado que la vida era riquísima en ese momento. ¿Qué ocurre? Eduardo estudia estos grupos de amonites, pero en sus inicios de su carrera, en el año 1986, cuando Eduardo recién empezaba a hacer campañas paleontológicas y en busca de restos de amonites, él encontró, hizo un descubrimiento que cambió la historia de lo que conocíamos en Antártida hasta este momento. Él hizo un gran descubrimiento que cambió todo el conocimiento científico de la Antártida, y para eso le dijimos a él que nos cuente esta anécdota impresionante que tiene Eduardo. A ver, vayamos a verla. Justamente en el año 1986 tuvimos la fortuna de realizar, de descubrir el último gran premio paleontológico que restaba en la Antártida, que era justamente el hallazgo de dinosaurios. Dinosaurios se conocían en el resto de las masas continentales, pero no en la Antártida. Ese organismo que encontramos, ese reptil que encontramos en el año 86, fue estudiado mucho más recientemente por el doctor Salgado y la doctora Gasparini, y le han puesto el nombre de Antartopelta Oliveroi, en honor al descubridor del ejemplar. Bueno, la anécdota que les mencionaba era que nosotros tenemos, como en todas las investigaciones de Antártida, hay una cierta camaradería entre los grupos de investigación, pero cada uno se reserva, digamos, la autoría para su país en los grandes descubrimientos científicos. Justamente el hallazgo del dinosaurio se hizo en un momento que teníamos, estábamos trabajando un grupo del BAS, del British Antarctic Survey de Inglaterra, y el grupo nuestro. Bueno, a los pocos yo fui a dar el descubrimiento a la reunión del SCAR en Cambridge, pero en el año 90 fuimos de nuevo al lugar a recuperar más restos y nos encontramos con una partida de ingleses que venían a buscar el sitio ya sabiendo lo que habíamos encontrado nosotros y dónde. Bueno, como no se puede evitar la investigación en Antártida por terceros, lo que sí hicimos fue instalar, juntamente con el doctor Reguero, Freddy Carlini y Francisco Musel, un estudiante mío en ese momento, instalamos una carpa laboratoria, una carpa muy grande, justamente sobre el sitio del dinosaurio. Entonces, el lugar, no se podía violentar una carpa argentina, por más que la investigación sea libre, de esa manera accedimos exclusivamente nosotros a los restos que quedaban del dinosaurio en la isla de James Ross. ¡Prenda la anécdota! Buenísima. Bueno, Eduardo es muy humilde a la hora de contarlo, él realmente es un referente en la temática, por más que no trabaje con dinosaurios, eso marcó un hito por muchas cosas. En ese momento, como dijo Eduardo, no se conocían dinosaurios en la Antártida, lo que se conociera muy poco, y él contaba que en el 86, la logística de las bases de Argentina eran bastante más precarias que las actuales. Entonces, esos tenían que caminar 10 kilómetros desde la base hasta los afloramientos, donde tenían que buscar fósiles, y en ese camino diario, todos los días caminaban 10 kilómetros, mientras que el grupo de investigación de los ingleses iba hacia el mismo recorrido, pero en un tipo de cuatriciclos adaptados para la nieve, y ellos llegaban en instantes. Entonces, ellos caminaban por la huella que dejaban los ingleses para que les sea más fácil el camino, y en ese camino, un día, Eduardo decidió prospectar y ver si encontraba algo, y se encontró con unos dientes, es muy común en la Antártida encontrar dientes de tiburones, porque los sedimentos marinos preservan muchísima cantidad de dientes de tiburones, que son triangulares, afilados. Él encontró unos dientes que eran más gorditos, y con los bordes dentados, es decir, con unas formitas, que es típica de animales vertebrados, herbívoros. Claramente, no iba a ser un tiburón herbívoro, entonces, en un primer momento, ellos vieron que era algo diferente e importante. No tenían la logística para poder levantar el hallazgo, entonces levantaron lo que pudieron y se lo llevaron. Durante el año lo dieron a conocer en esta reunión que dice Eduardo, y cuando volvieron a la temporada siguiente a buscar el resto del esqueleto para poder publicarlo entero, se encontraron con los ingleses que también iban por el hallazgo, y ahí viene la anécdota que en muchas notas periodísticas lo consideran como el otro gol con la mano a los ingleses, el gol de Dios, porque lograron poner una carpa, montar una carpa al laboratorio, arriba del hallazgo y poder así sacarlo con tranquilidad y que ningún extranjero pueda dar a conocer el primer dinosaurio de la Antártida. Increíble, ¿no? Muy buena anécdota, no la conocía, me encantó. Y claro, hay que tener ojo, ¿no? Porque quizás, bueno, no hay tantas personas que caminen por la Antártida, pero también hay menos aún personas que caminen por la Antártida y que tengan el ojo suficiente para encontrar un diente y decir, me parece que no es de tiburón, me parece que esto puede ser otra cosa. ¡Qué increíble! Bueno, guau, qué buena anécdota. Ceci, y este descubrimiento probablemente de ese dinosaurio era de la época en que la Antártida todavía era más cálida, ¿no? Antes del enfriamiento este que nos contabas que ocurrió. Bueno, exacto. ¿Qué tiene de impresionante el hallazgo? No solo la forma, sino que, ¿qué pasaba? Este dinosaurio tiene aún más información novedosa y es que es del grupo de los anquilosaurios, que son estos dinosaurios herbívoros acorazados que suelen tener en la punta de la cola como un garrote. Esos dinosaurios son muy comunes en el hemisferio norte. O sea, en la Eurasia, que se conoce en ese momento, eran muy abundantes. De hecho, se creía que nunca habían llegado al hemisferio sur. Entonces, Eduardo encontró no solo el primer dinosaurio de la Antártida, sino el primer registro de este grupo en el hemisferio sur en la Antártida. Y, doblemente importante, es que esto, hasta ese momento, hasta el año 86, 90, no se tenía certezas de que la Antártida hubiese estado cerca o adosada a los continentes. Sí, había teorías de que había estado adosada América del Sur, pero nada, todavía ninguna información certera. Esto terminó de comprobar o de corroborar que América del Sur estuvo unida a la península Antártica, lo que permitió este pasaje de animales totalmente continentales a un ambiente que hoy es una isla, digamos, Antártida. ¿En qué momento Antártida se congeló? ¿Cómo fue eso si siempre estuvo en la misma posición? Bueno, para eso hablamos con el doctor Marcelo Reguero de la Universidad de La Plata que nos proveyó de muchísima información, que es la información que ellos vienen recolectando de sus descubrimientos. Hoy, en la Antártida se conocen decenas de dinosaurios de diferentes especies, se conocen tortugas, aves, plesiosaurios, que son estos reptiles marinos, mosasauros, que son estos como cocodrilos gigantes dentro del mar. Bueno, una fauna que, como digo, no nos podríamos imaginar un ambiente actual. Y para conocer la otra pata que nos queda del continente y para conocer cómo era eso hace 70 millones de años o 80, 100 millones de años, también estuvimos hablando con un paleobotánico. Estuvimos charlando con el doctor Ari Iglesias, él es paleobotánico y vive en Bariloche y nos contaba toda una información que coincide totalmente con esto que ven los paleontólogos. ¿Qué ocurre? ellos encuentran en los sedimentos que están expuestos en la Antártida que, dicho sea de paso, son poquitísimos. Entonces, ellos que han encontrado toda una flora que representa lo que hoy podría ser una selva amazónica. ¡Wow! 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 No, es una locura una selva amazónica del pasado en la Antártida. Exacto. En el pasado en la Antártida, en esta posición en la que están estos paralelos que actualmente no hay vida prácticamente, de hecho, la Antártida actualmente las plantas que tiene donde que viven son pequeños líquenes, musgos, son plantitas muy chiquititas que pueden bancar el frío y varios meses en oscuridad. En ese momento eran selvas, junglas, llenas de animales, de perezosos animales que hoy conocemos solamente en los trópicos estaban viviendo en Antártida. ¿Y qué ocurre? Para redondear, Antártida era en el Mesozoico una jungla y a medida que fue enfriándose y separándose del continente de Sudamérica se fue acercando un poco más a Australia y en un momento con la apertura del paso del estrecho de Drake se conforma una, se constituye una corriente circumpolar que se llama que hace que la temperatura disminuya, que aislada la Antártida se cubra de hielo. Buenísimo, excelente, Ceci, nos encantó aparte todo el misterio y bueno, y este video sorpresa que realmente no lo conocíamos sobre el descubrimiento del dinosaurio, fascinante. Gracias Ceci, te despedimos, nos vemos la próxima, seguimos por este viaje al pasado la próxima, gracias. Bueno chicos, hasta la próxima, ya nos estamos acercando al cenozoico actual, así que en breve les cuento otras novedades paleontológicas. Buenísimo, nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia, quédense ahí, no se vayan, no se vayan, ahí quédense, ya venimos. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal, donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia, todociencia.com.ar Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Último bloque en la Liga de la Ciencia, sí, llega el momento del Club del Nerd que no para de crecer, estamos buscando a todos los nerds de todo el país, por eso queremos hacer todos zooms con todos los rincones, queremos conocer a todos y hoy tenemos una telecomunicación con Córdoba. Sí, porque vamos a conocer OTA, un sistema interactivo de comunicación que ayuda a personas con discapacidad en el habla, creada por dos hermanos, Carlos y Héctor. Vamos a conocer a Carlos, está en línea con nosotros como hijo de UGD de Córdoba. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿cómo le van? Un gusto estar en contacto y muchas gracias desde ya, bueno, por el espacio para que esto se pueda difundir y que se siga conociendo en el país. No, gracias a vos, estamos muy contentos de charlar con vos y bueno, contanos de qué se trata su proyecto. OTA es como bien explicado recién, es un sistema aumentativo y alternativo de comunicación para personas que tienen alguna discapacidad que les genera un impedimento en el habla, ¿sí? De esa manera surgió OTA y eso es básicamente la herramienta que tenemos de software hoy en día. Para resumirlo y para que quede bien claro, nosotros creamos una app que por medio de pictogramas o imágenes le permiten a una persona que pueda ir seleccionando esas imágenes y esto se reproduzca en voz alta por el dispositivo o que se comparte por las redes sociales. Esta herramienta sirve para personas que tienen algún impedimento en generar la comunicación, ¿sí? Como personas con autismo, con síndrome de Down, con parálisis cerebral, algún adulto mayor con afasia o con ELA, por ejemplo, ¿sí? Es cualquier persona que tenga la intención de comunicarse pero que por su discapacidad, por su condición no pueda hacerlo, ¿sí? OTA le brinda esa capacidad. ¿Y cada pictograma representa una acción además de un objeto? Exactamente. Los pictogramas pueden representar acciones u objetos, ¿sí? Indistintamente dependiendo de lo que sea esa imagen. El pictograma, para que quede claro también y para que todos lo entiendan, es básicamente una imagen que representa algo y esto está dentro de, como por así decirlo, un abecedario, ¿sí? Los pictogramas en sí es un código de comunicación que esto se desarrolló hace muchísimo tiempo que tiene muchísimo respaldo pedagógico y de investigación de hace años por profesionales de todo el mundo que, digamos, llegaron a la conclusión de que las personas que no pueden comunicarse de la manera tradicional, sea de manera oral o sea de manera escrita, tienen mucha más posibilidad de hacerlo mediante la interpretación y decodificación de estas imágenes que se llaman pictogramas. ¿Y cómo surgió la idea de generar este software? Bien, es una muy buena pregunta, este software surge en el año 2015 cuando junto con mi hermano Héctor teníamos a nuestra abuela con un impedimento en la comunicación generado por el Alzheimer, ¿sí? Lamentablemente ya estaba en una etapa muy avanzada donde ella ya no encontraba las palabras, ¿sí? O no podía ya escribir lo que ella quería, ¿sí? Lo que necesitaba entonces es que de ahí surge la idea de generar algún sistema de comunicación alternativo, ¿sí? Que bueno, nos encontramos con esta idea de usar los pictogramas y de ahí surge la idea de no solamente ofrecer los pictogramas como se ofrecen hoy en día generalmente, que es en un cuaderno impreso de todas estas imágenes, imagínense un cuaderno, una guía de teléfono por ejemplo, con todos estos pictogramas impresos, pero miles, miles, ¿sí? Entonces, eso hoy, hoy en día la persona lo tiene que llevar físicamente y cuando va, por ejemplo, al colegio tiene que buscar la categoría colegio y de ahí empezar a buscar dentro de las hojas el pictograma que quiere comunicarse. Nosotros que dijimos, bueno, tenemos estos pictogramas que ya se usan a nivel mundial, ¿sí? Se usan en todos lados. No queremos innovar en el código de comunicación, pero sí queremos innovar en la manera y en la facilidad para que la gente lo pueda usar. Entonces, lo que hicimos básicamente es un algoritmo de predicción, o sea, es la misma aplicación. Ah, muy bueno. Y lo que hace es entender el entorno en el que se encuentra la persona, ¿sí? Porque como nosotros vamos cambiando de entorno de actividades, vamos ajustando instantáneamente nuestra comunicación para estar, digamos, de acorde a lo que está sucediendo. Por ejemplo, no es lo mismo lo que yo voy a querer comunicar un día lunes por la mañana cuando me encuentro en mi sesión de rehabilitación a lo que voy a querer comunicar un día sábado cuando me encuentro en casa por comer un asado, por ejemplo, ¿sí? Muy buena eso, muy bien. Entonces, nuestra aplicación lo que hace es entender este contexto, entender estos cambios de rutina, ¿sí? Mediante información que va recopilando el entorno y así le pone a disposición del usuario estos pictogramas que recién hablábamos, los más acordes para lo que está pasando o lo que va a pasar. De manera que la persona pueda crear una frase que tenga sentido en ese contexto inmediato, ¿sí? Eso es lo que le da tanta rapidez a nuestra aplicación con respecto a otras. Re necesario. ¿Qué les pasa a las personas que por fin descubran que pueden comunicarse de esta manera? ¿Cómo es la reacción? Bueno, es fuerte, es una reacción muy fuerte. Algunos lloran, otros se ponen muy felices. Para nosotros siempre es positivo porque, bueno, estamos, digamos, liberando a esa persona, estamos incluyendo realmente, ¿sí? a esa persona en la sociedad porque hasta antes de contar con una herramienta como esta, esa persona sí se encuentra marginada, digamos, se encuentra fuera de la posibilidad de, bueno, de interactuar, de poder tener una vida normal, ¿sí? Porque no tiene el medio para comunicarse y si cada uno, digamos, lo piensa para sí mismo, la comunicación está en absolutamente todas las actividades a lo largo del día, ¿sí? ¿Y qué le pasa a ustedes cuando va en la reacción de las personas? Bueno, es como ir a la estación de servicio y cargar nafta, digamos, ¿no? Nos da esa fuerza para seguir, para seguir todos los días llegando a más y más personas. Hoy en día hay casi de 40.000 beneficiarios que están usando esta herramienta. No es solamente una descarga de la aplicación, ¿sí? Nosotros estamos hablando de beneficiarios reales, de personas que lo usan, de personas que cambian, de que cambiaron y que cambian día a día su calidad de vida, ¿sí? Porque pueden, por ejemplo, pedir que quieren ir al baño y tener que dejar de usar pañal, o sea, hasta algo tan mínimo pero que genere un cambio sustancial en la calidad de vida. Antes de diseñar OTA, ¿a qué se dedicaban? Estamos hablando de muchos años para atrás. O que estudiaron. Yo estaba en la facultad, estaba estudiando licenciatura en comunicación y mi hermano estaba trabajando, mi hermano es ingeniero biomédico, mi hermano socio, socio cofundador de OTA, Héctor, es ingeniero biomédico y estaba trabajando en una empresa de diseño de prótesis de cráneo. ¿Mirá? Así. Guau. Guau, espectacular. Bueno, pero licenciado en comunicación, bioingeniero, confluyeron en la necesidad tan concreta e hicieron algo que es tan útil para tantas personas. Está buenísimo. Así es, así es, así es. A mediado de la pandemia, el primer año de pandemia es que arrancamos a laburar en conjunto con UNICEF para generar un puente entre lo que sería el software nuestro y las personas que tienen el impedimento motriz para generar la voz o para usar una computadora. Entonces, ahí creamos este puente con UNICEF que nos ayudó a desarrollar una gama muy amplia de lo que son dispositivos de accesibilidad. Porque cuando arrancamos, por eso al principio aclaré que OTA arranca como un software de comunicación ambientativa alternativa, pero que hoy ya es mucho más que eso. Ya hoy es una ayuda y es una solución integral para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Porque, por ejemplo, hoy con las herramientas nuestras, personas pueden acceder a hacer uso autónomo de una computadora. No solamente alguien que tenga el impedimento en el habla, sino alguien que, por ejemplo, por algún accidente vial, por algún accidente laboral, queda sin problema en la comunicación pero paralizado del cuello hacia abajo. A esa persona sin ningún tipo de herramienta de accesibilidad le resulta imposible usar una computadora. Pero hoy, por ejemplo, con esto, con esta camarita, este producto se llama Bocho, es una camarita que si ustedes lo ven en comparación con mi mano, es la palma de mi mano. Con esto que desarrollamos desde acá, desde Córdoba, desde Argentina, le permitimos a una persona con una cuadriplejía reinsertarse laboralmente. ¿Porque funciona con los ojos? No, funciona, esta es la combinación de la camarita con estos lentes. Ah, qué bueno. Yo me pongo los lentes, no necesariamente tiene que ser el lente en sí, sino es el punto reflectante que ven acá. Entiendo, sí. Este punto se puede poner en cualquier marco de lente que la persona ya tenga o pueden usar estos lentes, digamos, que no tienen vidrio, o sea, es solamente el marco, es para posicionar en el centro de la cabeza el punto reflectante que es lo que va a hacer cuando yo me pongo los lentes e instalo la camarita, yo al mover mi cabeza voy a estar moviendo el mouse. Ah. Nuestro software tiene, bueno, tiene cierta accesibilidad en pantalla que le permite a la persona ir haciendo clic, arrastrar elementos, hacer clic izquierdo y clic derecho. Muy bueno eso, está espectacular. Sí, impresionante. Súper necesitario, increíble. Esa herramienta que vi recién se llama Bocho se puede obtener, que es un dato también muy importante, tanto Bocho como el resto de las herramientas se pueden obtener por medio de obras sociales, por medio de la cobertura de la obra social, de las prepagas, la persona lo puede obtener completamente sin costo. Esto está amparado por la ley de discapacidad, bueno, que dice que toda persona que tenga certificado único de discapacidad y que tenga el pedido médico obviamente correspondiente, puede solicitar este tipo de herramientas a las obras sociales. Y lo que recién comentabas vos, es un dato, es un dato y le estamos brindando mucha asistencia, bueno, a las familias de acá, de todo el país, para que lo puedan obtener. La verdad que es un trámite que es relativamente sencillo y que sale, tiene un periodo de tres a cuatro meses, pero sale realmente. Qué bueno. ¿Cuántas personas trabajan hoy en día con ustedes? ¿Cuántos son en el equipo? Actualmente somos nueve, uno de los miembros de OTA trabaja, bueno, tiene un impedimento en su movilidad y trabaja, digamos, normalmente con nosotros con este bocho que yo recién les mostraba, ¿no? O sea, no solamente es un producto que nosotros ofrecemos, sino que dentro de la empresa también se utiliza. Eso está buenísimo, o sea, porque no solo está buenísimo para ustedes, para su empresa, para esta persona, sino que los productos que ustedes realizan de verdad están hechos con un equipo diverso y eso hace que los productos sean mucho más útiles, ¿no? Porque a veces uno quiere solucionar problemas que piensa que tiene, pero que quizás en realidad no tiene y no ve problemas que sí de verdad tiene otra persona que es distinta a uno. O sea, que ya el equipo sea bien diverso me parece que no solo es bueno para ustedes, sino que mejora la calidad de los productos, o sea, y nos beneficiamos todos. En nuestro país, por estadísticas y por números que tenemos nosotros, digamos, sobre estudios que se hacen sobre la población, hay más de 600.000 personas con discapacidad y con impedimento en el habla. Solo en el habla. Solo en el habla. Por eso, o sea, la población con algún tipo de impedimento realmente existe y es gigante. ¿Dónde los puede encontrar la gente que quiere ponerse en contacto con ustedes que los está viendo en este momento? Por todos lados. Estamos sí presentes en todas las redes, estamos en Instagram, en Facebook, nuestra página web, en cualquier lado nos pueden encontrar si ponen O-T-T-A-PROYECT. OTA-PROYECT o que pongan OTA nomás O-T-T-A-A y ya vamos a aparecer porque tenemos buena presencia en redes, digamos. Así que, de cualquier manera, estamos súper abiertos. Bueno, que nos contacten, ya sea para conocer más sobre la empresa, sobre nosotros, sobre la herramienta, sobre cómo obtenerlo por obra social. Estamos abiertos para ayudar a que esto se siga masificando. Excelente, Carlos. Muy emotivo todo. Buenísimo. Muchísimas gracias por compartir todo esto y compartirlo con nosotros. Muchas gracias y acá estamos para los que quieren contactarnos. perfecto, perfecto, mil, mil gracias. Espectacular, Andy, la verdad, cómo me emociona el Club de Nerd. Estoy muy, muy contenta con este programa hermoso, con este cierre que hicimos recién y bueno, se nos fue este programa. Se voló. Se nos fue, se pasó volando, pero bueno, lo bueno es que volvemos la semana que viene. Volvemos la semana que viene en la Liga de la Ciencia con mucha más ciencia y mucho más Club de Nerd. Chao, hasta la próxima. Chao. La ventaja de atención pública. Chao. Es mega. La liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa. Es beta. La liga, la liga, la liga de la ciencia. Yeah. One shot. Hey yo. Oh. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano. Es mega. La liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa. Es beta. La liga, la liga, la liga de la ciencia. Yeah. One shot. Hey yo. Oh. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano. Es mega. La liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa. Es beta. La liga, la liga, la liga de la ciencia. Un salvador. La liga, la liga de la ciencia. La liga, Gracias por ver el video